Hola, yo soy Martina Muñoz. Y yo soy Victoria Cartes. Y nuestro establecimiento se tiñe de rojo y verde por motivos de la campaña electoral del Centro de Alumnos de 2019. Y hoy conoceremos más a nuestras candidatas. ¡Vamos con la nota! El día jueves 2 de mayo se llevarán a cabo las votaciones para elegir a la presidenta del Centro de Alumnos 2019. A través de la radio La Voz de Santa Mónica, nuestras compañeras Martina Saucedo y María José Larraín, Lista A y B, respectivamente, se dedicarán en estos días a presentar su candidatura. ¿Qué te motivó a ser candidata, presidenta? Bueno, lo que a mí me motivó fue que uno pueda ayudar a los demás alumnos que hay y también saber su opinión y qué piensan ellos. Ellos dan propuestas y uno así las puede mejorar. ¿Qué problemas quieres solucionar en el colegio? Los problemas que quiero solucionar son los de los niños más chicos, que ellos muchas veces cuando quieren salir al recreo, los niños grandes vienen corriendo. También la convivencia y, no sé, mejorar el ambiente que uno tiene. Vayan a votar porque es importante que todos voten porque es necesario saber su opinión. Si es que es algo, que cuiden las cosas que se van a hacer porque uno igual da el esfuerzo para que se pueda hacer. ¿Qué te motivó a ir a la candidatura? Por ejemplo, habían cosas que a mí me molestaban del colegio cuando era chiquitita y ahora también algunas cosas que me sentía incómoda a veces en los recreos. Y eso me motivó más que nada para que no tengan que vivir situaciones a veces incómodas. ¿Qué planes tienes para el colegio si ganan la candidatura? Una que sí va segura es que los chiquillos que tanto piden la pelota van a poder jugar en el recreo largo. Y una niña del centro de alumnos va a tener una pelota para que puedan jugar. Si votan por mí les voy a tratar de dar una sensación más fértil en el colegio. Que traten de igual ellos apoyar, por ejemplo, si compramos algo que el otro día ya no esté roto, que ellos también cooperen. ¿Qué cosas creen necesarias cambiar? Quiero cambiar que ustedes no pasen tan aburridos y sin tantas restricciones en el recreo. También las filas muy amontonadas en el kiosco porque igual es molesto que uno vaya a comprar y le estén pegando puñetazos. Es muy importante que los niños se sientan partícipes de su colegio, donde ellos pueden elegir, donde ellos pueden opinar, donde ellos pueden participar como personas importantes que son de acá, en su lugar, que es su colegio. ¿Cuál es la importancia de la educación cívica? Que ellos sepan lo que significa ser ciudadanos de un país. Y este colegio para ellos es su mini país. Este año 2019 tenemos la tercera elección. Esperamos que este sea mejor que las otras, pero la verdad es que siempre nos ha dado muy buen resultado y participan todos los pequeñitos desde prekinder hasta el octavo básico. Yo soy Javiera Núñez Yo soy Antonia Mora y espero que les haya gustado esta nota sobre las elecciones del Centro de Alumnos. Nos vemos en la próxima nota.